¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Viene a por mí! ¡Viene a por mí! A ver la cara, a ver la cara, a ver la cara ¡Dios! ¡Qué miedo! ¿Y ahora qué? Se ha caído la funda por ahí Muy bien Es la funda de aquí Ah, joder Venga, cójela Déjame ver esto, por favor Déjame ver el vídeo Déjame ver el vídeo Lo acabo de parar No, no, no lo he parado Esto como se pasa